Somos tu voz. Quiero hacer una denuncia al mundo para que vean el desastre que se vive acá en Venezuela con la industria petrolera. Esto que estoy pasando ahorita aquí es un morichal. Morichal donde corre agua, a ver. Morichal. Pero ustedes van a ver la desidia de la industria petrolera acá en Venezuela. Esa mancha la ustedes ven en el asfanto. Eso es petróleo. Petróleo que se está derramando desde hace como tres meses. Que he tenido la oportunidad de pasar por aquí. Y primero era una manchita que había al lado de la tubería. Pero la cosa se ha ido poniendo cada vez peor. Imagínense esto. Bien. Eso que está en la orilla de la carretera es petróleo. Esto está al lado de una finca. Petróleo. Vean la entrada aquí. Petróleo. Vean esto. Esto es un río de petróleo. Petróleo. Y eso se está botando aquí. Esto tiene como tres meses. Este derrame. Ya cruzó la carretera. Vean. De esta manera es que el putrefacto dijo que iban a salvar a Venezuela. Que iban a salvar el planeta. No le cuidan la vida a la biodiversidad de la flora y la fauna. Esto es un desastre total. Voy a rodar este video para que vean. Esto es Endación, Estado Anzuategui. Somos tu voz.